DJ Adorto Portugal, San Luis Foto Simpético Acércate mi amor, vendame tu calor Tus caricias y el aroma de tu piel Tú me haces muy feliz cuando te tengo aquí Porque tú eres la razón de mi existir Abrázame por ti, bésame mi amor Pues todo tuyo es mi corazón Estoy errando de pasión cuando hacemos el amor En la cama, en el piso, en el sillón Eres mi vida, eres el aire que me inspiro pa' vivir Nada me importa como las ángeles En el viento soy feliz, nunca me dejes Porque me muero si tú te vas de mí No sé si aún me recuerdas Nos conocimos a un tiempo Tú, el mar y el cielo Quien me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Que fuera el primero Y lo guardarás para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonido como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción Muy bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que este loco De todo se olvida Por mucho que pasen los años De largo en su vida Solo se pudiera estar contigo Tu dormida entre los brazos Y mirarte en el silencio Solo se pudiera dibujar Una escena de sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara Me gusta tu cara Soñar con tu voz Cuando dices te quiero Me gusta hacerte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu boca Me gusta creer Que por mí tú estás loca Y si hay que encuentres Conmigo la calma Y cuando llegue el momento Cuidarte el alma Música Te invito a una copa, te cantaré canciones, me digan cosas bellas. Quédate, quédate, quédate conmigo esta noche y contemplemos juntos su magia negre. En el dios, quédate conmigo esta noche y hagamos una fiesta bajo la luna llena. Contaremos las estrellas a ver quién cuenta más. El que gabe destapa la champaña, se queda hasta mañana, venga te voy a enseñar. Desde aquel cero que brilla desde el cielo, es el que concede los tres deseos ayer yo le pedí. Que esta noche vivieras, que conmigo estuvieras y dijeras que sí. Al buen museo pide tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor. Hoy le pedí por ti, que a ti se te realicen los deseos que me diste y que seas feliz. Ay amor, esto te lo digo, nada más esta noche. ¡Ahora! 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 El día que te invité a ese concierto, no sé ni qué sentí cuando te acercaste a mí. Te comenté a mis amigos, que me enamoré de ti, que viniste a escondidas porque no te dejan salir. Seguramente me han contado que tus padres no me quieren a mí, porque eres una chica diferente a esas que andan por ahí. Soy estudiante de los vuelos, y también tengo por venir, te quiero seriamente, para compartir. Si un amor como el nuestro, no se puede acabar, aunque no estén de acuerdo, tu papá y tu mamá. Si un amor como el nuestro, no se puede acabar, aunque no estén de acuerdo, tu papá y tu mamá. Si ya se olvide, entonces ¿por qué? Siento conmigo muy cerquita tu presencia. Si ya se olvide, entonces ¿por qué? Siento conmigo muy cerquita tu presencia. Si ya se olvide, entonces ¿por qué? Siento conmigo muy cerquita tu presencia. Si ya se olvide, entonces ¿por qué? Siento conmigo muy cerquita tu presencia. Aunque lo quieras, aunque lo quieras Tal vez será porque yo mucho lloré, mucho lloré por tu cariño Por eso es que tu nombre siempre...